ALELUYA 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 La gente lo ha hecho muy bien a veces los sueltan su pelado ALELUYA 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 ¡Bien! ¿Pero qué es esto? ¿Qué ocurre aquí? Pero se puede saber qué estáis haciendo Pero aquí vienen estos cánticos ¿Vos creéis que estamos en un convento? A ver, os dijimos que les entretumíais un rato hasta que nosotros subieramos Y que les fuéis contando lo del 450 aniversario de la primera fundación de Santa Teresa Ya, bueno, y eso íbamos a hacer Pero es que yo... Es nombrar a Santa Teresa Es que me empieza a entrar no sé qué que me sale la vena mística y no paro Que yo creo que es el espíritu de Santa Teresa que me posee ¡Claro, claro! ¿Y tú? ¿Ese y tú? A mí es que me pasa lo mismo Me entra la vena mística y ya me...